La Comisión de la Juventud de la Cámara de Representantes tenemos un fiel compromiso con apoyar a esa nueva generación de emprendedores que están apostando en Puerto Rico para crear empresas puertorriqueñas, empleos en Puerto Rico, riquezas en Puerto Rico, riquezas que se reviertan en España. Mi nombre es Javier Rodríguez, soy uno de los cofundadores de Rokora, soy el presidente de la compañía y también estoy a cargo del área de mercadeo. Mi nombre es Andrés Ramírez de Arellano, soy uno de los cofundadores de Rokora y soy básicamente el director de Business Development y cargo de todo lo que es el área de ventas y crecimiento de negocios. Mi nombre es Raúl Cosculluela, soy uno de los cofundadores de Rokora y soy el Visual Branding Director. Básicamente yo estoy a cargo de todo lo que es el área de diseño. Yo diseñé lo que son las dos marcas de nosotros y ya pues las campañas publicitarias, el Facebook, el website. Rokora es una compañía netamente puertorriqueña que fue incorporada y fundada en el 2012 por jóvenes puertorriqueños creada para hacer productos de calidad, productos de consumo para la familia puertorriqueña. Ese es nuestro compromiso con Puerto Rico. Después de tener nuestros productos creados, comenzamos la tarea de llevar esos productos a los puntos de venta. En Puerto Rico hay miles de puntos de venta y la verdad es que siendo una compañía nueva, pequeña y puertorriqueña, pues nos vimos eso como una de las tareas difíciles, aunque poco a poco hemos logrado llegar a las cadenas principales de Puerto Rico, de supermercados a puntos de venta de mega tiendas, a colmados independientes y a cadenas de farmacia. Nosotros pues ahora mismo nos pueden conseguir en las redes sociales. Tenemos una cuenta de Facebook de Nubin y de Guernel donde pueden conseguir el de Nubin es facebook.com slash Nubin, el de Guernel es facebook.com slash Guernel Sanyan. Básicamente nosotros somos una compañía pequeña, pues tenemos que ponernos bien creativos en cómo producir nuestros productos. ¿Qué tú le dirías a un joven que en este momento está a punto de tomar esa difícil e importante decisión de si apuesta a su país o se va a otro rumbo? Yo le diría a ese joven puertorriqueño que se quede en Puerto Rico y que apueste a nuestro país. En el caso de nosotros, Procoro, una compañía de jóvenes puertorriqueños, emprendedores, tomamos esa decisión y en vez de ser parte del problema, estamos con el objetivo de ser parte de la solución para poder aportar a la economía de Puerto Rico de una manera positiva. ¿Qué usted le diría a esa nueva generación de jóvenes puertorriqueños que los pueden ver a ustedes como un ejemplo a seguir, como jóvenes emprendedores que decidieron crear sus propias oportunidades de empleo y no solamente para ustedes, sino para otros? Nos encontramos en un punto los tres donde estábamos alineados en que queríamos estar en una posición de hacer diferencia. El empresarismo en Puerto Rico te obliga y nos pone en esa posición. Nos pone en la posición de tener que innovar, de enfrentarnos a retos, de trabajar, en este caso, con empleados de la empresa. Y nosotros estábamos claros de que queríamos estar en esa posición a pesar de los retos que íbamos a enfrentar. Y yo te diría que en estos tiempos a esa persona que está buscando como alternativa entrar al mundo del empresarismo, que seriamente lo considere, porque si hay oportunidades, oportunidades desde a nivel local de comunidad hasta el nivel de ambición de todo Puerto Rico y Puerto Rico como un punto esencial para expandir en el resto del Caribe, que en nuestro caso es nuestra ambición hacia el futuro. Justo, háblanos un poco de qué tenemos frente a nosotros y de qué es lo que ustedes le están ofreciendo a ese mercado puertorriqueño que están compitiendo de mano a mano con empresas grandísimas, con marcas muy conocidas y ustedes se están enfrentando con mucha valentía, pero con mucha creatividad e innovación a un mercado muy grande, muy ambicioso, pero del cual ustedes ya han sido y han comenzado a ser parte. Pues por ejemplo, nosotros con un producto como Nubin, el puertorriqueño le gusta mucho el agua antibacterial y el agua antibacterial vende muchísimo en Puerto Rico porque nos fijamos que todo el mundo se queja de que el agua antibacterial deja la piel reseca y hasta ahora ninguna compañía había resuelto eso y es cuestión de ver dónde están esos problemas que los podemos resolver. Pues cuando creamos Nubin fue básicamente para eso, para atacar esa necesidad. El beneficio precisamente de innovar en Puerto Rico es que nosotros somos puertorriqueños y conocemos a los puertorriqueños, o sea, y sabemos que nos gusta, que no nos gusta, o sea, y nosotros pues por esa línea es que desarrollamos todo esto. Rocora es una empresa creada por jóvenes puertorriqueños y le exhortamos a todos y a todas los que nos siguen a través de las redes sociales a que apoyen lo nuestro, a que apoyen a nuestros jóvenes, a que envíen el mensaje que la juventud es más que un futuro, un presente y a que apoyemos a jóvenes como estos a que sean exitosos en su gestión empresarial para el beneficio de todo Puerto Rico.